Bueno, sí, en realidad sabemos mencionar el boliche porque creo que el chico se estaba retirando de las agresiones o lo ocurrido. Pasó en el momento que transitaba por calle Moreno a la intersección de calle Weymuller, creo que hay una distancia por ahí importante de lo que es el boliche. Fue interceptado por tres masculinos que se conducían en un vehículo, podría ser la marca Chevrolet de color blanco, lo cual, bueno, preguntándole por un lugar para comprar, consumir bebidas alcohólicas, en un momento dado uno de ellos, sin darle motivo y mediar ninguna situación, le produjo un golpe de puño a la altura del rostro, lo cual le hace perder el equilibrio, cae en el piso y luego recibe una patada a la altura de la cabeza. A toda esta situación él trataba lo único que no lo sigan golpeando a la altura del rostro, manifestándole esto masculino que había, un momento antes, él había producido este golpe a uno de ellos, desconociendo toda esta situación, observándose en uno de ellos que empuñaba un arma de fuego con característica de un revólver. Bueno, luego de esta situación se retiran del lugar y él sigue caminos hasta su domicilio, que estaba muy próximo. Y bueno, ahí, entrevistado a la familia de lo sucedido, decidieron venir a la sede policial a recargar denuncias. Se iniciaron las actuaciones por el delito de lesiones libres. ¿Este joven es mayor de edad? Sí, una persona mayor de edad, o ayunda de esta ciudad. Bien, ¿y pudo reconocer a sus agresores? No, en realidad aportó características importantes para la investigación sobre uno de ellos, y bueno, se están realizando algunas diligencias con localidades cercanas a la fin de poderlo identificar. Claro, manifestó obviamente no haber tenido vinculación antes, como mencionaban los agresores, ¿no? Tal vez lo habrán confundido. Sí, aparte de una persona que concurre seguido a lo que es el boliche, conoce a la gente del boliche, creo que el sábado a la noche hubo poca concurrencia en el mismo, así que él no calcula que haya sido gente que estuvo dentro del boliche. Lo toma como un hecho de gente que estuvo, que puede haber estado en la ciudad, o de paso, o bien, como él me decía, lo puede haber confundido por algún problema que esta gente pudo haber tenido en un momento antes. Claro, ¿estos agresores estaban alcoholizados? ¿Pudo manifestar el joven agredido? Sí, estaban como alterados, como habían consumido bebidas, y bueno, por eso no entendía qué es lo que estaba pasando en este caso. ¿Y el joven agredido no? No, no, el mismo estaba en estado normal. Una persona que no manifestaba, inclusive la familia, que no toma, que no consume bebidas alcohólicas, y que bueno, normal, lúcido, debido a las características que nos pudo aportar, de lo que pudo observar y lo que recordaba, creo que estaba normal. Bien, ¿fue atendido por el médico policial debido a los golpes que recibió? Sí, exactamente, él se hizo presente en el hospital Suchon, por la hora temprana no contábamos con el médico policial, donde se le contrataron las lesiones, luego sí, el médico toma conocimiento de lo ocurrido. Ahora se encuentra bien el joven, fueron lesiones leves. Sí, sí, en ningún momento perdió el estado, en ningún momento estuvo en el estado de conciencia, siempre estuvo, más allá del golpe recibido, siempre estuvo consciente de la situación. Bien, y comisario, por otro lado, también hubo algunos vecinos que llamaron a la sede policial debido a un festejo que estaban realizando el agente de Bochas de Argentino, ¿no? Sí, exactamente, creo que más allá de, no solo fueron bombas que se tiraron en el club argentino, hubo otro festejo debido a una financiación de un partido que fue transmitido, creo, por la radio, también se llevaron a cabo, se tiraron bombas destruyendo debido a la financiación de ese partido. También tomó intervención con los participantes, lo cual luego cesaron de la actitud, ya que se tiraban en un predio, en una vivienda, digamos, en el predio privado. Bueno, continuo a esto, siguieron otro festejo, siendo aproximadamente las 17.30, nos hicimos presentes en el club con uno de los inventores municipales debido a un evento que se realizaba en el Centro Cultural, a los fines que cesaron con esta actitud, tomando conocimiento uno de los integrantes de la subcomisión de Bochas. Luego del mismo, pasados más o menos aproximadamente horas y media que habíamos estado en el lugar, comenzaron nuevamente los festejos, arrojando un montón de bombas destruyendo hacia el aire, bueno, lo cual nos llevó a radicar un informe en sede policial y a la citación de los integrantes o de los concurrentes que se encontraban en el mismo. Claro, no hubo daños y lesionados, pero sí, bueno, obviamente la molestia de hacerlo muy continuo al tema de las bombas y los festejos. Exactamente, inclusive se pudo identificar a una vecina, la cual se encontraba muy molesto por esto, debido a que tuvo que sufrir en el transcurso de casi toda la tarde el ruido de las bombas y de los festejos que se desarrollaban en el lugar. Se iniciaron las actuaciones por la infracción del artículo 67 de la ley 10.703. ¿En ese caso se cobra alguna multa, comisario, o solamente queda sentado aquí en la sede policial? Se iniciaron el expediente, se inició en sede policial. Desconozco si personal municipal realizó alguna multa correspondiente.